A inicios de este año se han presentado diferentes casos de menores quemados. Sin embargo, un menor de tres años de edad es el caso más grave, por lo que en breve será trasladado a los Estados Unidos al Hospital Shrinos. Se trata de un menor de tres años del municipio de Jaltenango, quien sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo. Este lamentable caso ocurrió cuando el niño cayó dentro de una olla que contenía agua hirviendo. Fue trasladado en helicóptero por la Secretaría de Protección Civil, ya se encuentra en el Hospital Gilberto Gómez Maza, donde están revalorando el porcentaje. Este pequeño será el primer menor trasladado al Hospital Shrinos en Galveston, Texas, Estados Unidos. Únicamente están esperando realizar el papeleo correspondiente de visas y pasaportes. En este 2022 en el estado de Chiapas, el total de los casos de accidentes en quemaduras al 100% ha sido con líquidos hirviendo, además de que actualmente estos casos ocurren en todo el estado. Dentro de las causas, además de líquidos, están las quemaduras por fuego directo seguido de pirotecnia. Ante ello, exhortó a la población chiapaneca a estar al pendiente de los niños a no dejarlos solos, para evitar estos casos que tienen repercusiones de por vida, especialmente en tiempos de pandemia. Claudia Lobatón, Meganoticias. Gracias. Gracias.